En tiempos difíciles, esta mujer no pierde su ternura y se impone. De utilizar el silbato, me han identificado, me han puesto a tapodo, la chiqui del silbato. Para esta fémina no hay descanso, está donde se necesite. Durante este periodo me ha tocado trabajar en dos lugares bastante complejos, como el ATRD de 17 y de Cubarse. Hemos detectado varias personas realizando cola, formando alteración del orden. Empezamos a trabajar de conjunto con el jefe de sector, a toda esta compañera la advertimos y comenzamos a trabajar con ella profilácticamente. Ella es una de las cientos de federadas que honra las filas del Ministerio del Interior y que desafiando riesgos asume el enfrentamiento a quienes infrigen el comportamiento social. He logrado obtener buenos resultados en ese sentido del enfrentamiento. He logrado también que el pueblo me respete ante todo. Llego a la cola y enseguida la organizo con buena facilidad. Todo el que me presenta un problema, yo siempre trato, aparte de esta cola, que resolverle su situación, porque estamos viviendo momentos difíciles. Representante de las Féminas en Cuba, esta mujer saluda desde su puesto de combate el nuevo aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas. Le mando una felicitación a todas las mujeres de nuestro país y en especial a las mujeres de nuestro Ministerio del Interior. Una mujer en nuestro tiempo pone todo en su lugar. Miralis de España y Pineda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.